Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo restablecer los datos de fábrica. Es muy simple, entramos en ajustes. Una vez dentro de ajustes entraremos en sistema. Después en sistema entraremos en reiniciar y restablecer datos de fábrica. Aquí te voy a explicar un poco lo que va a pasar, es decir, que te va a borrar todas las fotos y todos los datos que tengas en el dispositivo móvil. Daríamos a reiniciar, bueno, a restablecer datos, se reinicia el dispositivo. Este proceso tardaría entre 5 a 10 minutos en completarse. Te recomiendo que tengas al menos el 50% de batería o el 100% mejor, para que no te quedes sin batería durante el proceso. Una vez que esté esto terminado, pues el móvil lo podrías vender o hacer lo que quieras. Es decir, ¿te funciona mal? Pues deberías hacer este proceso, porque va a borrar absolutamente todos tus datos, es decir, el correo electrónico, todo. Si tienes contraseña, te va a pedir contraseña. Así que no preguntes en los comentarios si esto sirve para quitar contraseña. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, cuéntate. Hasta luego y un saludo.